Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Mauricio Mancera termina en el quirófano para disminuir su pechonalidad. El famoso conductor Mauricio Mancera del programa matutino de Televisa Hoy, recientemente informó a todos sus seguidores que había decidido someterse a una cirugía estética, y que estaba fascinado con los resultados, ya que se quitó medio kilo de grasa de los pechos. De acuerdo con lo referido por el carismático conductor, se trató de una intervención rápida, que no tuvo mayores complicaciones, por lo que ahora se encuentra estable. Hay que recordar que hace unos días Mauricio Mancera explicó a sus compañeros de la emisión, y a todos los televidentes que había decidido reducir la grasa de esa zona de sus pechos, motivo por el cual se sometió a la operación. Al respecto, Mauricio Mancera refirió para las propias cámaras de Televisa lo siguiente, Me quitaron 480 gramos de grasa de los pechos. Liposucción de chichis, así le llaman los médicos. Fue una mínima incisión. No tengo puntadas. Asimismo, durante una entrevista para el programa Miembros al Aire, Mauricio Mancera confesó que la forma de sus pectorales era algo que siempre lo había traumado desde que tiene memoria. Además, durante el programa Matutino presumió como había quedado tras la operación, e incluso presumió que tiene una baja en el área. Mauricio Mancera narró que la operación solo tuvo necesidad de una mínima incisión, y que él podía ver como salía grasa como de pollo, amarillo, asqueroso, pero finalmente se siente muy contento con los resultados. Ves como te meten la aguja abajo del pezón, y esa grasa se puede utilizar en otra parte del cuerpo. Hay que recordar que este no es el primer procedimiento para verse mejor al que se somete Mauricio Mancera, pues hace unos días informamos que su compañero Raúl el Negro Araíza, lo había estado molestando durante una emisión por su particular gusto de las inyecciones de Botox. De acuerdo con lo visto en un video compartido en Youtube, Mauricio Mancera se ha estado cuidando mucho últimamente para verse mejor, por lo que además de las inyecciones, ahora se suma la cirugía para eliminar la grasa, y sus fans coinciden en que se ve fenomenal. Suscríbete para más videos.